Hoy viene gente de Rosario a dar una capacitación que es Raichen, que es líder en el mundo en botellas terminales y todo lo que es en protección finales a los cables. Así que vamos a hacer una capacitación para nuestro personal y fundamentalmente también para las cooperativas vecinas. ¿En qué? En que si sucede una emergencia o algo, toda la gente tiene que capacitarse para estar preparado para la atención permanente y rápida. Y cuando sucede el evento, ahí nomás tenés que tener los elementos y nunca uno tiene que pensar que tiene que tener un pequeño grupito. Porque las cosas suceden en las emergencias y las emergencias suceden en cualquier momento y vos tenés que tener siempre un grupo grande de gente que conozca para que rápidamente pueda actuar. En nosotros, la cooperativa, bueno, yo le decía a él, hace minutos acabamos de tener un accidente, un camión pasó, nos rompió varios postes, ya lo estamos cambiando, por eso la gente nuestra se va a demorar un poco más en venir. Pero bueno, es así la dinámica de los servicios, pero toda nuestra gente tiene que ser capacitada para que pueda desempeñarse con eficiencia, con eficacia y que a nada en tecnología uno, ¿cómo hace? No le tenga miedo, desarrollelo. Y todas estas tecnologías nuevas para el interior hay que fomentar su uso, porque no es que se usan siempre, se usan en determinados lugares. Aquí el 90% de las electricistas de nuestra ciudad no las usa esta tecnología, las usa únicamente la empresa de energía y por eso que no se capacitan en otro lado que no sea en la empresa eléctrica. Así que bienvenido y le agradecemos a la gente Ratchin que capacite a nuestra gente y a todas las cooperativas de la región para perfeccionarnos a nuestro personal. Daniel, ¿con qué se va a encontrar hoy las personas que vengan a esta capacitación? ¿Cuáles son los productos más nuevos que están usando, difundiendo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Si bien a ellos es bidireccional lo nuestro, ustedes son beneficiarios de la capacitación y nosotros de poder tener la posibilidad de mostrar nuestros productos, algunos bastante nuevos, otros no tanto, pero bueno, hay que tratar de hacer un poco de difusión de estos productos. Hay mucho, mucho de productos aplicados a la seguridad eléctrica, que hoy por hoy es uno de los temas a tener muy en cuenta, siempre fue un tema a tener en cuenta, pero bueno, muchas veces por las posibilidades o no había productos para hacer estas aplicaciones o no había posibilidades económicas. Bueno, hoy la posibilidad económica, vamos a tratar de no hablar mucho de esto, pero el producto existe. Entonces, el trabajo nuestro es mostrar, que sepan que están y cómo se aplican. Y bueno, estar siempre al lado de las empresas cuando se nos necesita. Esa es un poco la idea de hoy, de esta visita, más que nada es una primer visita. Trataremos de capacitar, parece mucho... Pero la gente seguramente está capacitada, tal vez lo que le falte es conocimiento de los productos para poder aplicarlos, pero su capacitación seguramente ya la tienen.